La tormenta tropical Matthews se acerca a territorio colombiano, esto con fuertes vientos y nubes de lluvia. La región caribe colombiana sería la más afectada cuando este viernes el fenómeno natural esté más cerca a la plataforma continental. Damián Landínez, usted nos tiene los detalles, adelante. Hola, ¿qué tal? Los saludo a esta hora desde el occidente de la capital. Me encuentro exactamente en las instalaciones del IDEAM, en donde vamos a entregar el reporte en cuanto a la tormenta tropical Matthew, que en estos momentos se encuentra ubicada en el noroccidente de Venezuela, muy cerca del territorio colombiano, y se desplaza a una velocidad de 25 kilómetros por hora. Pero para dar un detalle de la información, tenemos en estos momentos a Cristian Euskategui, él es el jefe de pronósticos del IDEAM. Doctor, bienvenido a Cable Noticias y cuéntenos, ¿cuál es el estado actual que vive en estos momentos en la tormenta tropical? Bueno, sí, con un cordial saludo. Básicamente, señalar que se desplaza en dirección de occidente. Normalmente tienden a desplazarse un poco más en dirección noroccidente, pero la situación actual que presenta esta tormenta tropical, un poco más en dirección de occidente, dará lugar a que tengamos una influencia bastante importante en términos de precipitaciones fuertes, vientos fuertes, altura del oleaje significativa, especialmente en el departamento de La Guajira, también en Cesar, Magdalena, Atlántico, y en toda el área marítima de la parte norte del país. Hemos estimado que se pueda tener en aguas adentro, especialmente frente a La Guajira, altura de las olas cercanas a los 9 metros, mientras que en las zonas de costa podríamos tener unas alturas cercanas a los 4 metros. Adicionalmente, señalar que los días viernes y sábado, hemos estimado, son los días de mayor repercusión, de mayor efecto de ese sistema que podría convertirse en huracán en horas de la madrugada del día viernes, es decir, en menos de 24 horas. Por último, mencionar que esta condición y esta influencia de ese ciclón tropical no solamente estará dada para la región Caribe, sino también para buena parte del centro y norte de la región andina, buena parte del pie de monte de la Orinoquía, así como también el centro y norte de la región pacífica. Pero su impacto más fuerte será hacia el centro y norte de la región Caribe, en los departamentos ya señalados, por lo cual el IDEAM viene advirtiendo, mediante comunicados especiales, cada tres horas aproximadamente, a las diferentes entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo, y también a todos los comités locales y departamentales para la gestión del riesgo, a fin de que se tengan muy activos esos planes de prevención y que se adopten todas las medidas necesarias en términos de prevención para salvaguardar vidas y disminuir el riesgo y la peligrosidad que se mantiene vigente en este momento. Bueno, doctor, ya para terminar, una pregunta muy importante. ¿Qué recomendaciones le puede dar usted a la población que en estos momentos está en La Guajira, en donde posiblemente llegue esta tormenta tropical, pero ya convertida en huracán? Bueno, en este momento es importante mencionar que se están ya sintiendo algunas bandas de nubosidad, las más exteriores al sistema, nos están generando ya tormentas eléctricas en este momento hacia la parte norte de la península de La Guajira. Esta situación, como ya lo he dicho, en la medida que avance un poco más ese ciclón tropical, las primeras bandas de nubosidad, que son las más fuertes, generarán precipitaciones de variedad intensidad. Y entonces, frente al tema de las recomendaciones, es importante mencionar que deben estar allí muy presentes las capitanías de puerto en términos de esa labor de prevención, en términos de todas esas actividades que se deben prevenir frente a embarcaciones pequeñas, embarcaciones de bajo calado y en general una buena cantidad de embarcaciones que no resisten en un momento dado los embates que pueda tener esta condición de tiempo. Adicionalmente, para el sector turístico, todo el tema de bañistas y demás actividades culturales y turísticas frente a las costas, no solamente de La Guajira, sino también de ciudades como Santa Marta, Barranquilla e inclusive Cartagena, deben tenerse en cuenta porque el sistema va a pasar relativamente cerca de esas playas y, lógicamente, en La Guajira, que va a tener una repercusión mucho más alta. Bueno, muchísimas gracias por toda la información. Él es Cristian Euskategui, jefe de pronósticos del IDEAM. Ya se ha entregado un reporte actualmente de lo que está pasando con esta tormenta tropical que mañana, en horas de la madrugada, se podría convertir en huracán. Pues bueno, esta es la información que estamos generando desde las instalaciones del IDEAM. Damián Landínez, Cable Noticias.